Saludar a Moni desde el móvil a las 10 de la mañana con 19 minutos. Esto está pasando en Sunchal. Te escuchamos, Mónica. Mirá, si fuera una noticia buena, te diría muy buenos días, Gustavo, porque el tiempo acompaña, el sol está espectacular, el clima es ideal. Se va poniendo de primavera, se empieza a comportar en realidad. Pero bueno, nos vinimos hasta aquí, nos vinimos hasta Roque, San Espeña. Sí, la dirección, el número exacto es 355. Hablábamos hoy a la mañana, abríamos con esto de un robo que se había dado justamente aquí en esta calle, el robo del auto, Natacha, no es el primer robo, justamente conversábamos de esto, no es el primer robo que te toca vivir, es el tercero ya. Y ahora queremos saber si tenés alguna novedad, si desde el viernes a la noche, que le cuentas a la gente cómo fue. Le vamos a contar también a la gente, Gustavo, desde dónde están las cámaras, por qué no se pudo ver, qué trabajo se estuvo haciendo. Hola, Natacha. Hola, sí, buenos días, buenos días, Gustavo, también. Bueno, contanos, esto se da, me decías, a las 2 de la mañana fue la última vez que se vio el auto. Sí, mi hija sale a despedir al compañero, un amigo que vive acá enfrente justamente, y el auto estaba estacionado, que está estacionado donde está el auto ahora, este auto ahora. Pauli te va a mostrar a dónde exactamente, dónde estaba estacionado. Natacha, ¿ustedes lo dejan aproximadamente a qué hora el auto ahí? Y nosotros llegamos de buscar a mi hija, pero lo cargamos con mercadería atrás, que el sábado íbamos a salir a repartir a Humberto, con nuestro mini emprendimiento, y bueno, cargamos algunas cosas en el baúl, y nos fuimos para adentro, el auto no quedó con la llave puesta en realidad, la llave quedó en el asiento del acompañante, y bueno, mi marido se fue a bañar, yo me puse a mirar una película porque la idea era volver a salir, y nos quedamos dormidos, nos venció el sueño, y por mala suerte quedó ahí la llave. Mirá, mientras estoy charlando con vos, perdóname, estoy mirando para el otro lado, porque ya hay gente de la policía, entiendo que lo que está atrás es la camioneta de lo que es ahí, la camioneta negra, Gustavo, si querés darte vuelta, Pauli, podés enfocar directamente allí en Cross, están golpeando, entiendo que es camioneta de ahí, que está trabajando en lo que es Cross, porque Cross tiene, sí, Cross tiene una de las cámaras que justamente tapa la planta de mora que hay, Natacha. Sí, esa planta está re grande, y bueno, supuestamente no se puede ver, porque justamente es muy grande, y no se alcanzaría a ver para acá. ¿Hay alguna otra cámara de seguridad en la cuadra que vos tengas conocimiento, que pudieras preguntarle a los vecinos? Sí, estuvimos averiguando, pero no, 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 porque acá a la vuelta está el super, el supermercado Ronda, exactamente, fuimos a hablar con el hombre nosotros, y él tiene cámara solamente adentro, no en la vereda, después sí fuimos a la panadería que está sobre la avenida, Aromas del Trigo, exactamente, ellos tienen también cámaras, las cámaras de adentro, la señora se, re buena, se puso a mirar con nosotros las cámaras, y, pero solamente apuntan a la puerta, se ve que pasa un auto, como a las 3 de la mañana, blanco, pero no sabemos si es el nuestro o no, y parece que sigue de largo. Entonces fuimos hasta la tienda de Maite, que también tiene cámaras afuera, siempre suponiendo que se fueron para allá. Claro, respetando el sentido de la calle en tal caso. Exactamente, si hubieran doblado por esta, que es Alem, van a dar hasta la avenida Sarmiento, que supuestamente también hay cámaras, del agua potable enfrente también hay cámaras, y acá a la vuelta ya tenés el ferrocarril, que también hay cámaras ahí enfrente del hongo del agua potable. Es una de las salidas que charlábamos hoy a la mañana, Gustavo, porque a través del agua potable te vas hasta donde tapa, te vas a la granja, y te vas a la pollería que hay sobre la 280, y también podés salir a la ruta. Esa es una de las alternativas que conversábamos hoy a la mañana. Exactamente, Moni, te estamos escuchando atentamente, por supuesto, tenemos muchísima gente que está siguiendo este móvil que estás haciendo en vivo, con un excelente trabajo también con Paula, que está colaborando con nosotros. Agradecerle a Natacha, quien es una vecina de nuestra ciudad, y por supuesto, uno también le tiene mucho aprecio a ella, y está también dolorido, porque en este caso le sucede a ella, digo, pero si le hubiera sucedido a cualquier otro vecino, viste que te da mucha pena, todo lo que cuesta, duele, y que te ultrajen así, de esa forma, debe ser muy doloroso. No sé si Natacha me escucha, si me está escuchando, le voy a preguntar a ella, bueno, lo que pudo hablar con la policía, cuáles son las hipótesis, porque me imagino que los investigadores, la policía, ya maneja alguna hipótesis, Natacha. Bueno, lo que nos dijeron a nosotros es que no tienen nada, que solamente tres cámaras de seguridad estaban viendo, bueno, nosotros también nos ofrecimos, porque no hay tres cámaras solamente en Sunchales, supuestamente hay todos, pero bueno, hay solamente tres cámaras que la policía estuvo mirando. ¿Pudiste contactarte, me contabas, con la gente del municipio, con Quiroga exactamente, o no, Natacha, no pudiste hablar con ellos para ver si estaban viendo las cámaras, si se podía revisar algo más, algún otro dato, alguna otra información que pudieran darte? Bueno, nos fuimos hasta .gov para ofrecernos, para mirar las cámaras de seguridad, somos cuatro ojos más también que nos ofrecíamos, y nos dijeron que no, que sin autorización del fiscal, no se puede, nosotros no podemos mirar nada. Te cuento, Gustavo, como dato de último momento, quien tiene el caso es el doctor Castellano, él es el fiscal que está a cargo en este momento de lo que ha sido el robo aquí en Roque San Espeña. Exactamente, el doctor Martín Castellano, fiscal de la causa, entonces vamos a ver, ya ha instruido a todo el personal de la Agencia de Investigación Criminal como para que comiencen, bueno, aquí también hay que ir armando un rompecabezas, me imagino, ¿no? Buscando pieza por pieza, cámara por cámara, y la otra pregunta que me hago, y esto ya es una opinión, y lo hacíamos esta mañana, ¿no? Hasta, ¿cuántos sirven el centro de monitoreo? ¿No sirve, no sirve el anillo digital? ¿Sirve, no sirve? Bueno, va a pasar también por ahí un poco la cuestión, Moni. Mirá, cuando terminemos con esta nota me voy a comunicar con la gente del Ejecutivo Municipal, me voy a comunicar con Quiroga, en realidad porque él es el que está en el centro de monitoreo, para ver qué es lo que pudo aportar él y qué otra información puede aportarnos, y qué es lo que nos cuentan, lo que quiero que me cuenten, lo que quiero que me vuelvan a reiterar, es cómo funciona este famoso anillo digital que tenemos en Zunchales, ¿sí? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Mirá, aquí veo nuevamente, Paula, si podés, si querés, filmarlo, esta es la camioneta de ahí, ¿sí? Esta es la camioneta con la que está trabajando la Agencia de Investigación. Yo entiendo que lo que están haciendo es recorrer las cuadras para ver, ¿sí? Qué cámaras se pueden llegar a encontrar para poder rastrearlo. Va a ser un trabajo árduo, me parece que los zunchalenses vamos a tener que poner el ojo en esto de tener muchísimo cuidado, de estar muy atentos a la gente que está a las vueltas, y Natacha, recordarle a la gente cuál es la patente del auto, cuál es la última hora en la que lo viste, para ver si algún zunchalense estaba por ahí a las vueltas y vio algo, vio salir el auto, vio en algún camino salir, porque sabemos que en los caminos siempre hay gente. Sí, bueno, el auto es un Gol Tren Blanco, patente NWD 943, que hasta a veces me cuesta decirlo bien los números. Bueno, tiene del lado izquierdo, tiene una calcomanía de Dulce Manía, abajo la camioneta de River, y del otro lado la Virgen del Rosario. Natacha, ¿cuánto hace que tenías el auto? Del 2014. Lo usabas, me decías, para trabajar, para un emprendimiento que tenían, ahora cómo lo estás resolviendo. Por ahora, de ninguna manera, porque otro vehículo no tengo, tengo dos bicicletas, que una va mi hija a la escuela, y el otro va mi marido a trabajar. No tengo moto, así que tampoco puedo salir, y dependo de mi papá, que tampoco es justo decirle, papi, tengo que ir a levantar un pedido acá, tengo que ir a llevar otro pedido. Se hablaba de que el auto tenía las llaves puestas, ¿en qué parte del auto estaban las llaves? Las llaves estaban en el asiento del acompañante. Natacha, y se habla también, comentan en el informe policial, dice que el auto tenía una autonomía de hasta unos 300 kilómetros para hacer con el combustible. Sí, el viernes a la noche, por mala suerte, le había cargado 2.000 pesos. Que eran para poder salir a trabajar el día sábado. Exacto, nosotros íbamos a ir hasta Humberto a llevar unos pedidos, en el baúl había mercadería cargada atrás, y en el asiento de atrás había unas camperas nada más. También había mercadería, también había material de trabajo, se suma todo, Gustavo, se suma la sensación de que se te meten en algo tan profundo, te llevan el auto, te llevan material de trabajo, te invaden en tu privacidad. Francamente, es un momento sumamente difícil, y en el que, reitero, vamos a tener que enfocarnos en ver si algún zunchalense, si alguien vio algo en la ruta, si alguien vio un auto en contramano, todo dato que puedan sumar, ¿a qué teléfono lo pueden hacer, Natacha? Al mío, 1545-9224. Te dejo dos minutos para un mensaje, porque entiendo que tenés algo para decirles, ¿qué le decís a esta gente que vino, que invadió, que te robó, que se llevó tu auto, tu medio de movilidad, tu medio de trabajo? Que era lo único que nosotros teníamos, que yo tenía para salir adelante, con este emprendimiento, que con esfuerzo, con plata de mi último suelto, pudimos emprender algo, mi hija me había prestado plata para iniciar el negocio, y bueno, y con eso era una fuente de trabajo, que por favor me lo devuelvan. Es tremendo, se hace muy difícil así, ahora cuando vuelva al estudio, bueno, voy a trabajar un poco más en este caso, para ver qué es lo que dicen las autoridades, para ver qué es lo que dice la gente del gobierno municipal, a ver si ellos con las cámaras pueden investigar un poco más. Es muy difícil, gracias por tu tiempo, y estamos a disposición obviamente, Natacha. Gracias, gracias chicos. Bueno, te voy dejando Gustavo, desde aquí, desde Roque Sáenz Peña, mirá, es una calle muy circulada, estamos a dos cuadras de la avenida Independencia, francamente me cuesta creer, me cuesta creer que no haya una cámara de seguridad que pueda haber enfocado, a partir de las dos de la mañana, porque Natacha tiene como referencia, porque ellos tenían un invitado en su domicilio, en su casa a cenar, que vive justamente enfrente, que a las dos de la mañana sale de su casa y ve el auto, por ende, hasta las dos de la mañana el auto estaba aquí, tampoco es que tenemos un rango horario entre las dos y las ocho de la mañana aproximadamente, que salen para utilizarlo, tan grande como para que las cámaras no se puedan revisar. Sí, exactamente, Moni, además, ponele en ese tiempo horario, si bien el auto tenía combustible, digo, cuántos kilómetros pueden hacer, así que me parece que será cuestión de horas y ojalá y vamos a, bueno, a rezar, no sé qué podemos hacer como para que el auto aparezca, me parece que lo más bueno en todo esto sería que el auto aparezca en algún camino rural o en algún lugar abandonado, ¿no? Entiendo, Gustavo, lo hicieron para, no sé, para causar algún tipo de daño nada más, pero que sea el menor daño. Lo conversábamos hoy a la mañana, Gustavo, la primera hipótesis que se manejaba justamente era esta, que hayan tocado, ir tanteando, ir probando y que hayan encontrado el auto con llave, con combustible y se hayan ido a una de las que llamamos fiestas clandestinas, fiestas en los caminos, la policía estaba abocada, ayer yo te contaba, buscarlo en las zonas de alrededor porque ellos creían que iba a aparecer ahí. Evidentemente esto va más allá de esto, ¿sí? El que lo robó, el que se encontró con esto, yo entiendo que ya no está más en la ciudad, Gustavo. Bueno, Moni, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias, querida. Gracias, Natacha. Gracias a ustedes, chicos. Ahí estamos, trabajando desde el móvil, justamente con Mónica, con Paula, con Núñez.